¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vale, el canal de Valerigotes. Bienvenido, bienvenida, bienvenides. Y esa es la primera vez que ves el canal. Bueno, hoy estoy muy, 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 muy feliz porque hoy voy a hacer algo especial. Y ya quiero como incursionar en el canal. Y es que, como se podrán dar cuenta hoy, efectivamente no estoy en los mismos lugares de siempre. De hecho, hoy estoy en la cocina de mi mamá. Y bueno, es que su cocina es muy bella, muy hermosa, muy grande y me permite grabar este tipo de videos. Como de que no. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta nueva sección que se va a llamar De la peli a tu boca, o del libro a tu boca, o de la serie a tu boca. Siento que tengo un cabello en la cara. Bueno, X. Así como el nombre lo dice, voy a hacer recetas. Pueden ser desde postres, que ustedes saben que yo soy repostera. Hasta platillos, que así no soy chef y le vamos a batallar un poquito más. Que salgan de series, de películas, de caricaturas, de libros. Y que yo los pueda recrear aquí en el canal. Esta sección planeo hacerla una vez al mes, más o menos, para no saturar de recetas por completo. Y obviamente para no subir la panza, porque yo también tengo que probar. Claro que sí. El primer postre que vamos a hacer hoy es de una peli animada. Muy, muy, muy popular, muy famosa. Es La princesa y el sapo. Y obviamente ya saben que estoy hablando de los vignettes. Pero no solamente quiero hacer como el postre y ya. Sino que también quiero platicarles un poquito sobre los vignettes. Aunque el vignette hoy en día es un elemento súper tradicional de Nueva Orleans. Tiene sus orígenes en Francia. ¿Dónde? Pues básicamente de ahí deriva su nombre. Vignette es como le dicen allá en Francia a los buñuelos. En español, como ya les digo, dicen que vignette es buñuelo. Pero la verdad es que yo estuve ahí poniendo las cosas en Google. Y cuando yo ponía vignette en el traductor, no decía buñuelo, decía rosquilla. El vignette básicamente es una masa frita. Es una masa muy delgada que leuda. Y cuando está leudada, que es cuando está infladita, la ponemos en el aceite. Y por eso es conocida como masa frita. Y así de sencillo es este postre. Entonces ustedes dirán, si estos postrecitos tienen origen en Francia, ¿cómo es que llegaron allá? Hay muchas teorías que si los españoles, que si los alemanes, que si los no sé quién carambas. Pero la teoría más contundente de por qué es tan famoso este postre en Nueva Orleans dice que fueron los franceses quienes lo trajeron a Nueva Orleans. Bueno, quienes lo llevaron a Nueva Orleans. Ahora, ¿por qué se come tanto los viñettes en Nueva Orleans, específicamente en el Mardi Gras? Bueno, para empezar hay que entender que el Mardi Gras es una celebración cristiana que se celebra desde la edad media. El Mardi Gras es justamente un día antes del miércoles de ceniza. Cuando empiezan los estrictos requisitos de estar en ayuna y en cuaresma. Entonces, justo el martes antes del miércoles de ceniza, todas estas personas que seguían esas tradiciones aprovechaban para comer todos los alimentos que se iban a prohibir los días siguientes. Por eso es que muchas de las recetas del carnaval de Mardi Gras incluyen huevos lácteos y pues mucha manteca de origen animal, tal como los viñettes. Y pues bueno, ahora que sabemos un poco más sobre nuestros deliciosos viñettes, es momento de prepararlos. Vamos con la lista de ingredientes. Un cuarto de taza de agua hirviendo. Un cuarto de taza de media crema. Dos tazas de harina. Una cucharada de manteca vegetal. La que yo uso en esta ocasión es inca. La encuentran en todos lados porque luego la gente no sabe dónde encontrar la manteca vegetal. Pregunten en sus supers por la inca y esa es la que yo uso. Un huevo. Un octavo de taza de azúcar. Azúcar estándar, azúcar normal. Una cucharadita de sal. Un octavo de taza de agua a temperatura ambiente. Esta es totalmente diferente y ajena a la agua hirviendo que mencioné hace rato. Media cucharada de levadura instantánea o levadura en polvo. Aceite vegetal, pues para freír nuestras viñez. Opcional, canela, que yo súper la recomiendo porque deja un olor delicioso y un sabor muy distintivo a la canela. De hecho, o sea, es opcional, no es a fuerza, pero súper recomiendo. Y finalmente, para la decoración vamos a necesitar miel y azúcar glas. Ahora, yo he visto en muchos lados que la miel que utilizan es súper líquida. Yo no sé de dónde la sacan porque la miel de abeja es bastante espesa y está hasta como cristalizada arriba. Yo la miel que ocupo, que ustedes van a decir, ¡ay, pero se ve líquida! No es miel de abeja, es miel de agave y por eso es tan líquida. Ahora que ya sabemos los ingredientes y la historia de los viñez, vámonos con la receta. Aclarando, esta receta, estas medidas que les estoy dando, se supone que saldrían para 10 viñez. Como dije, yo nunca había probado este postre, entonces tampoco nunca lo he como que visto así en persona, encuentro cara a cara, ¿no? A mí me salieron chiquitos porque yo partí la masa así de chiquita. Pero se supone que esta mezcla era para 10 viñez. A mí me salieron muchos, como se podrán dar cuenta, dentro del futuro de este video. Y a mí me pareció un tamaño perfecto, que sean como chiquitos, como así, como una botanita. Otra cosa que les quiero comentar sobre este postre es que lo recomiendo 100% que en el momento en que lo hagan, lo coman. Porque al ser un postre frito, no es como que lo puedas guardar en el refri y sepan ricos, así como cuando recién salen del aceite grasositos. Y aparte de todo, la miel y la azúcar glas lo va a absorber el postre. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra levadura sobre nuestra agua a temperatura ambiente. Y lo vamos a mezclar hasta que ya no haya grumitos. Así lo vamos a dejar reposar unos 5 minutitos más o menos, o hasta que en la levadura nosotros veamos burbujitas. Hacemos a un lado nuestra levadura y en un bowl vamos a combinar la harina, el azúcar, la sal y la canela. Vamos a agregar después nuestro huevo, nuestra agua hirviendo, cuidado no te me vayas a quemar. La media crema y la cucharada de manteca vegetal. Al final de haber agregado todo esto, vamos a añadir nuestra levadura. Con nuestra batidora de mano, con el gancho o con nuestra batidora grande, usando el gancho, vamos a amasarlo a velocidad media hasta que esté combinado todo y tengamos una masa suavecita y bien bonita. La vamos a hacer bolita, la vamos a meter en un bowl o en un plato que sea justo el tamaño de tu bolita. Y la vamos a dejar reposar unos cubiertos con papel film, que es plástico, o una toalla húmeda. 30 minutos o hasta que doble su tamaño. Una vez que nuestra masa haya doblado su tamaño, hay que enharinar un poquito la mesa donde la vamos a extender. Y la vamos a extender con un rodillo. Así, no que te quede súper delgadita, pero tampoco que te quede súper duro. Después de eso, con un cuchillo a cortarlo, dependiendo del tamaño, como tú los quieras. Pueden ser chicos o grandes, como les mencioné anteriormente, yo los hice un poco pequeños, pero ese fue el tamaño que yo quise. También puedes usar un cortador de galletas cuadrado o circular, si así lo prefieres. Con mucho cuidado vamos a calentar el aceite en una olla para freír nuestros viñetes. Vamos a ir colocando uno por uno o de dos en dos, dependiendo del tamaño de tu olla, pero yo les recomiendo que no pongas muchos a la vez porque puedes perder el control y se te pueden achicharrar tus viñetes. Vamos a esperar que de un lado se empiece a ver dorado para poderlo voltear. Una vez que estén dorados de los dos lados, lo retiramos y lo colocamos sobre una servilleta para absorber el exceso de aceite. Coloca tus viñetes en un plato, agrega la miel sobre ellos, espolvorea con bastante azúcar glas y pácatelas. Están listos para comerlos. Les juro que están deliciosos, háganlo y les aseguro que van a poder enamorar a su paladar y al día cualquiera que los pruebe. 10 de 10. Esta cosa me gusta mucho porque ocupa muy pocos ingredientes, súper fáciles de encontrar en cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cualquier abarrotería en donde las quieran encontrar. Y además es muy fácil de hacer, muy poco tiempo, así que puros puntos felices para esta receta. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que recreen la receta, que me manden sus stories, que me manden sus fotos, que me manden todo y que me etiqueten si lo hacen ustedes. Que me dejen en los comentarios qué otra receta. Me gustaría que hiciera de qué libro y todo para yo ponerme a investigar porque es obvio que no he leído todos los libros del mundo. No he visto todas las películas, series o caricaturas del universo. Pero si ustedes me recomiendan algo delicioso, seguramente lo podremos ver aquí muy, muy, muy pronto. Pues nada, recuerden que yo tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter. Tengo un precioso podcast donde subo episodio cada viernes a partir de ahora. También lo pueden ver aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iVoox. Yo les mando un beso, no olviden mandarme sus recetas, amé, amé, amé hacer estos beignets. Yo les mando un beso, nos vemos la próxima semana.